¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Mining of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a hacer otra daily rune y bueno, nos tocará decidir cuándo empezar con Revelations. Porque los logros que nos quedan, supongo que los iremos sacando poco a poco. Porque si esperamos sacar todos los logros que nos quedan, que si el de logro de Gulp, que si el de crecer 5 veces, las 10 camas, todas esas cosas creo que las podremos ir sacando, ¿no? Con Revelations también al mismo tiempo. No lo sé. Decídmelo vosotros cuándo es el mejor momento para probar Revelations. Por ahora me voy a hacer una nueva rune daily, que parece que es con EVE. Y con esta sería ya, yo creo que la daily número 11 o 12, creo, más o menos, ¿vale? Porque no hay forma de saber cuántas llevan, ¿no? Esto es hasta Isaac, si no me equivoco, ¿no? Ese es Isaac. ¿Ese es Isaac o la dark rune? A ver. Completion marks Isaac. El negativo. Vale, eso es lamp. Hostia, eso es hasta lamp. A ver, sí, sí, es hasta lamp, chicos. ¡Oh, mamá! Hay que ir hasta lamp. Vámonos. Podríamos sacar Babilonia, ¿no? Espera, voy a esperar a ver si saco algún corazón asuro negro. Y me pongo en Babilonia. Ah, bueno, aquí hay una roca marcada. Uh, bombas. Venga, dame el virus, carajo. Por cierto, ¿qué objetos tengo? La cuchilla, el cuervit. Vale, lo normal de EVE. No tengo nada especial. Porque tengo 1,23 de velocidad. ¿EVE empieza con 1,23? ¿Ves? No recuerdo que EVE empiece con... Con 1,23 de speed. Libro de anarquía. Maravilloso. Uh, esto era... No, esto no era Mulligan. Este, ¿cuál era, gente? Ah, no recuerdo cuál era ese. Es que creo que cuando matas invocas arañas. O cuando te pegan. Algo de eso era, ¿no? Es que, de verdad, me quitas el external edit and description y me pierdo. Porque también ese objeto lo he cogido muy pocas veces. A ver si puedo encontrar más bombas. Una más que sea, por Dios. Tengo el teclado muy lejos ahora. Una bomba. Ahí, gracias. Gracias, Pepe. Pero lo pondré en la roca marcada, ¿eh? No lo voy a poner en el red roll. Bien. Este sí lo voy a poner en el red roll. A ver si sale algo mejor, tío. ¡Ugh! ¡Ugh! A ver si sale crit en la tienda y conseguimos moneditas. No. Vale. El regalo. Bueno, pues... Nada. Bastante pocho, ¿no? La sala del tesoro. Lo bueno es que la cuchilla me permite conservar el corazón azul. ¿En serio, tío? ¿Qué mierda de objeto me estás dando? La telequinesia no me la va a llevar, evidentemente. Y no tengo para nada más... ¡Guau! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! Espérate. What a horrible night to have a curse. Y supongo que iremos así un poco, ¿no? Esos saltos que pegan las arañas estas. No veas. Vaya pedazos de saltos, ¿eh? ¡Uhh! ¡Parasitoid! ¡Madre mía! ¡Parasitoid! Parasitoid me parece una locura porque tiene muchísima probabilidad. Incluso con cero de suerte, ¿eh? ¿Ves? Tiene muchísima probabilidad de salir incluso con cero de suerte. Por lo cual, si aumentas la suerte, parasitoid se convierte en una especie de transformación de Guppy. ¡Súper OP, tío! ¿Qué hay aquí? No tengo bombas. Piercing Shot o Lágrimas Espectrales me vendrían muy bien, ¿eh? Batería negra... Creo que me va a llevar... No hay bombas. Me va a llevar ese corazón azul, yo creo, ¿eh? Sí. Esta rune voy a estar muy tranquilo porque me da igual ganarla o perderla. Evidentemente me gustaría ganarla. Pero me da igual porque... Las 30 dailies puedes ganarlas o perderlas. O incluso como si te mueres, ¿sabes? En el primer piso. Da igual. Aquí sí que lo importante es participar. ¡Uhh! Tier Delay es maravilloso. ¡Uhh! Uno más uno. ¡Uhh! Espérate, me están dando cosas muy OP, tío. La patita de Guppy. A ver, teniendo parasitoid, Guppy... Pero uno más uno. Contraff from Below. Me gusta, ¿eh? Contraff from Below. Patita de Guppy. Me puede llevar ambas cosas, ¿no? Esto me lo va a llevar seguro. Contraff from Below. La patita de Guppy creo que no me la va a llevar, ¿eh? Porque tengo... A ver, noto... Como el reposabrazo es un poco caído. Qué raro. No. ¿O sí? Sí. Venga, va. Así me quedo en... En zorra todo el tiempo. Uf, los palillos son muy buenos, tío. A mí los palillos me encantan. De verdad, ¿eh? Creo que de los objetos de Tier Delay es de mis favoritos. Sin ninguna duda. Los palillos. Contraff from Below te duplica los... Los pickups, ¿vale? O sea, no es que te dé uno más uno. Sino que... Si te sale una llave, pues te salen dos. Creo que es mucho mejor... Que... Que el uno más uno. ¿Que el Humble Bundle era? Es mucho mejor porque el Humble Bundle lo que hace es darte dobles. ¿Sabes? Doble corazón, doble bomba, doble llave. Esto no. Esto te duplica cualquier pickup que caiga al suelo. Contraff from Below me parece mucho más poderoso. Creo que es mucho más poderoso Contraff from Below, ¿eh? Porque te duplica todos los pickups. Bomba... Runas, creo que también. Píldoras, cartas. Te lo duplica todo, tío. Y el otro... El uno más uno lo que te da es la versión doble. Mira, bombas. Maravilloso. Tío, me noto raro porque tengo... Tengo la mano derecha como colgando. No sé por qué. No consigo apoyarla. Voy a dos yeos, ¿no, chicos? Luego sí es que no dos yeos. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Uy, el ojo de mamá. Congelar a los enemigos. Bueno. No es de mis cosas favoritas. Pero tampoco es un mal ítem. No es un mal ítem. Uh, medio corazón azul. Uh, doble. Es verdad. Contraff from Below. Grande. ¿Veis? Ahí está el poder de Contraff from Below. Que te puede caer un corazón eterno, pues te da dos. Un corazón negro, te da dos. Un corazón azul, dos. Y así. Uy, estoy por ir a verme la linternita, ¿eh? Me parece muy bonita en la linterna, ¿eh? Que a veces es difícil de utilizar. Porque como solo alumbras donde te estás moviendo, no alumbras hacia donde disparas. Si alumbrase, si la linterna alumbrase hacia donde tú disparas, sería tan increíble, tío. Sería un pedazo de objeto, pero increíble, ¿eh? Pero desgraciadamente no funciona así. Bien, un poquito de daño. 0.37. Oh, otro corazón. Bueno. Podemos quitárnoslo con la cuchilla, no pasa nada. ¡Qué malos son los cofres estos, eh! De verdad, a veces son horriblemente malos. Es increíble. Catacumbas dos. ¡The Moon! Vámonos. ¡The Moon! ¡The Moon! Esto es de Moon también. Vale. Tres de daño. Uh, me gustaría coger eso. Eso me da un objeto gratis de la tienda. Necesitamos un Hanged Man. ¡Vámonos! Buena. ¿Hanged Man? Oh, te imaginas que me llega a dar un Hanged Man. Uh. The High Prices. The High Prices. The High Prices. Me he caído sin llaves. Confiaba que algunos de estos cofres me soltaron una llave, pero no. No ha habido suerte. Ninguno ha soltado llave. Joder, pero ninguno me va a soltar llaves. En serio. The Moon no me interesa. Este sí. Media llave, mis panas. Media llave. Nada. Ups. ¿Llaves? ¿Laves? Bien. Estupendo. Voy un poco pochete, ¿eh? Voy un poco pochete. Corazón Eterno. ¡Hostias! Me cogí el corazón rojo y lo tengo con el Eterno. Mierda. Putada, porque creo que si uso la cuchilla pierdo el Eterno, ¿verdad? Oh, qué fail. Bueno, pues tendremos que pasarnos el piso así. Con este daño. Uh, qué buena. Perfecto. No más objetos activables, ¿no? No hay llaves. No tengo llaves. Bueno, aquí sale alguna llave, ¿no? Joder, aquí. Bien, dos, justo. Maravilloso. Quita. Un hot mushroom. No está nada mal, la verdad. Un daño extra, que no es mucho, la verdad. No está bien. Tengo un... Espérate, ¿por qué tengo tan poco daño? ¿Por qué se me equilibra todo? Tengo libra. ¿Algún casual? Pareciera que... Pareciera que tuviera como libra. No está mal. No está mal. ¿Te imaginas aquí un magic mushroom? Puede pasar, ¿no? Puede ocurrir En otro universo, supongo Es uno más alternativo, ¿verdad? Que el mío Es increíble, de verdad Parasitoid me parece increíble Vaya one shot Este tío es muy débil Ese tío es bastante débil Uh, bien Tear Delay Tenemos el Tear Delay completo Uh, el hábito El hábito, el hábito, el hábito Ceremonial Esos cojoined No me interesa De verdad, me aumenta el daño poquísimo Tengo una especie de libra ¿Nos parece? Por cierto, no he encontrado la tienda, ¿verdad? Voy por ella Siento que tengo libra, tío Porque el daño me aumenta poquísimo Con los objetos de daño Debería tener ahora 8 o algo así de daño, ¿eh? Coño ¿Eh? ¿Ay? Esto es lo que tenemos que desbloquear Con las 10 camas Me he rayado Yo dije, pero si no lo he desbloqueado No Es que en las Daily Runs Si está desbloqueado todo Esto ¿Vale? La manta esta Que no sé qué hace realmente La manta esta Es lo que hay que desbloquear Con Con las 10 camas ¿Vale? Durmiendo en las 10 camas Pues No voy a llevarme nada Supongo que ahorraré, ¿no? No sé qué hace la mantita esa Pero me da bastante igual Vámonos Eh ¿Puedo sacar el hábito, por favor? Ah, ese estaba guapísimo No, este no Espérate A ver si lo consigo Este Ah, este es el primero Que lo cambié Porque no me gusta Que esté Con el labio hinchado ese O sea, es muy gros Muy asqueroso Pero bueno Si voy a estar media hora Buscando la forma Pues ¡Coño! Vaya, tonto Vale, da igual ¿Qué más da la apariencia? Joder ¿Me ha salido debajo? Me acaba de salir debajo, eh El bicho Qué W Ace of Spades ¿Qué hacía? Ace of Spades Ah, creí que era La que transformaba Todo en cartas Pero no Me lo va a llevar Por cierto, en las Daily Room No se pueden desbloquear cosas ¿Verdad? Están los logros deshabilitados Aunque no lo pone específicamente Bueno, supongo que sí Se pueden desbloquear cosas Porque puedes desbloquear cosas Con las Dailies Two of Spades Two of Spades Vale, tengo llaves Para parar un tren Uh, lo he reventado Cuando estaba oculto y todo ¿Será que puedes reventarlos Así cuando están en piedra? Mira, el router roto No me acuerdo qué Ah, el router roto Creo que paralizaba a los enemigos No, les daba como lag El router roto, tú A ver si se quedan como frisciados ¿Veis el de allí? Bajo que se queda quieto Míralo Tienen como lag los enemigos ¿Sabes? Está bastante guay Míralo Se quedan congelados De vez en cuando Está muy guay, ¿eh? Uy, go Power Peel Power Peel ¿Está mejor que el daño? Nada, va a caerme el daño Ey, el tesoro No lo he encontrado, ¿verdad? El tesoro no lo he encontrado La puta amnesia De verdad Con las maldiciones asquerosas A ver ¿He ido por aquí abajo? Creo que sí Por aquí Ahora arriba Y ahora izquierda ¿No? No Ahora izquierda Por aquí no he ido todavía Ah, pero aquí no está El tesoro Vámonos Por arriba ya fui Si no me equivoco Ha habido un cuarto desafío Por aquí por la derecha También fui Porque a la derecha No había nada Y ahora probaré todo, creo Camino hacia abajo Cuarto el sacrificio Ah, mira aquí Por aquí no fui Faith Reward Bueno, imita mis lágrimas No me parece un mal ítem ¿Eh? El Faith Reward No es gran cosa Eso sí Pero tampoco es mal ítem Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tengo un montón de vida ¿Eh? Daño Pues pochete Tengo que estar en Babilonia Para poder hacer daño Ups Ay, Dios Como detesta monstruo 2 Tío Profundamente Vale Penta grama Fijaos cuánto daño me aumenta 0,84 ¿Por qué me aumenta Tampoco el daño? Tengo una especie de libra Es que no sé por qué Me aumenta tan poco el daño No tengo ningún Daño hacia abajo Es que ¿Qué tengo yo Que sea daño hacia abajo? Nada Realmente O sea, ninguno de mis objetos Es daño hacia abajo Ninguno Debo tener una especie de libra Debo tener una especie de libra 100% Ahora Ahora molo Ahora molo un montón Full health Mira, gulp Esa es la que tengo que comerme varias Otra cama ¿Cuántas camas llevaré, tío? Debo llevar como 8 o 9 O sea, yo creo que una más O máximo dos Lo que pasa es que No sé si en las dailies Puedas desbloquear esas cosas O sea, como que cuente ¿Sabes? Igual que lo de ver objetos No sé si en las dailies Cuente lo de ver objetos Veanme esto ¿Esto qué es? Tears up Haber cogido tears up Es una pena Porque si me salía gulp Perdón Me salía burp Recurgitaba gulp ¿Sabes? Pero vamos Y voy a tener que hacerlo muchas veces Tendrías que multiplicar burp Teniendo gulp y tal Un poco de coñazo Telequinesis ¿Cuánto me quedará para bookworm? Esto sí que es mulligan, ¿no? Vale, ahora tengo mulligan Y parasitoid O sea que generaré Un montón de moscas O debería ¿Esto qué es? Hágalo Mulligan y parasitoid Es un buen combo, tío Mulligan genera moscas Cuando impactan tus lágrimas Y parasitoide Cuando impactas La lágrima parasitoide De hecho ya ni me hace falta Ponerme en En Babilonia Entre mulligan Y parasitoide No me hace falta El daño ya me lo dan Las alimañas Estas El mapa me lo va a llevar Fíjate Y esto te vamos a reventar Más pacto 533 de daño Con mulligan Parasitoid Y Tear delay a tope Maravilloso Cuántas arañas Mamo mía Espera que ya Bien corazón negro Esto es ya Esto es pie ya Estamos en pie ya Au Negativo eh Ah vale Llámelo al propio juego Es que si No entiendo O sea Si te dan a elegir Imagínate Negativo y Polaroid Y te equivocas Ya no puedes pasarte la run O que Sería muy jocoso eso Esto que es The sun Uh Espérate Dagath Lo va a tirar ya Y the sun Me lo va a llevar Para el siguiente piso Que es más o menos Lo mismo ¿No? Suelta Dios Me está arrastrando No puede ser No puedo moverme What? Esa habitación Está un poco Un poco Que QW Esa habitación Va un poquito Sin sentido Sin sentido Me ha parecido Un poquito Nonsense Nonsense Oh Este boss No, tío Uff Odio profundamente Este boss No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Este boss Que mal hecho Está, tío Te lo juro Que mal hecho Está este boss Dios bendito No lleva nada Aquí Qué puto Mal hecho Está ese boss Joder Derecha O izquierda Puedes que izquierda He perdido He perdido dos corazones Con la habitación Esa de los bichos Que arrastran Que era imposible Escapar de ellos Y el boss Es asqueroso Que está mal hecho La verdad Está peor hecho Que delirium Fíjate lo que te digo Y eso ya es decir ¿Hay un boss peor Que delirium? Sí El Volp O Gulp O como se llame O Blob Es mucho peor Me flipa Como se convierten En piedra Y los revientas Estén cerrados O no ¿Sabes? Me flipa Eso, tío Justice ¿Eh? Un poco pocho Justice Sí Bastante pocho Me dio uno al final Sin que Joder Qué justo, tío Brimstone Me gustaría llevármelo todo Lord of the Pit También me gustaría llevármelo Pero quedarme un corazón Pues como que no me hace gracia ¿Sabes? Vámonos Como que no me hace gracia Quedarme un corazón No sé si me lo pase ¿Con tres vidas? No sé dónde puedo estar Creo que arriba Buah, es que Brimstone Con cinco de daño No es que sea lo mejor del mundo ¿No? Encima Creo que me acabo de cargar Mi sinergia de parasitoide Y Y Mulligan ¿No? ¿Puede ser? Ah, no Mulligan sí Mulligan sí funciona Pero parasitoide Creo que no funciona Hostia, Joker Amnesia No, gracias Hasta luego ¿Esto qué es? Diarrea The Stars Cargo brimstone rapidísimo Y eso es Un lujo Vale, me muero Vale, me muero Uh Oh, ni me tocan Vámonos Qué maravilla Me gusta Esto es amnesia ¿No era? Esto es amnesia Y esto Arañas Qué rico Algo bueno Pheromones Vale Vale, pues The Sun Vale Vos está para abajo Lo bueno es que Ahora mismo Si me sueltan un cofre Me sueltan dos ¿Sabes? O sea, dos ítems Por cada cofre Que me puedan soltar Lo cual no está Nada mal Me apetece Explorarlo todo Venga Ya no tanto ¿Cofres? Venga, hombre Cofres, 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 cofres Bobo, cofres Ay, qué asco Dan O sea, quiero limpiar todo Simplemente porque me suelten Dos cofres Y era fan Gracias Muy bueno Guerra Por Dios Por Dios Dadme cofres Tío Si no es tan difícil Digo yo, ¿no? Hostia Aquí me muero Ah, no Es que estos tíos que rebotan Te lo juro Que siempre me acaban matando Siempre O matando Quitándome un montón de vida Buen combate Cero cofres por ahora Por favor Por favor Ay, cero cofres Bien Corazones negros Eso está muy bien Dios, aquí me va a costar Lo que aguantan estos Guau, el broken moden Perdón, el broken moden Bueno, sí El broken moden Con el stopwatch Tiene que ser la hostia ¿No? Ah, por cierto Es verdad Aún me falta La donación De la tienda Para conseguir La vela azul Y la Y el stopwatch Esos dos objetos Me faltan todavía No Casi me revientan Chico, ni un cofre Increíble Buena habitación Coño No lo vi saltar Joder Joder Asquerosos Guau Mega Rackman Este Uff Complicado Estos dos Guau Ni un cofre Tío Tío Tres corazones Me quedan Ni un cofre En todo el piso ¿Eh? No sé si era capaz De matarle Confiamos ¿No? Uff Coño Joder Joder Mierda Que putada Tío Que putada Ni un solo cofre En toda la dark rune Ni un cofre Tío Para conseguir algún tipo de mejora Nada Nada Ni un cofre Que barbaridad Va No pasa nada Pero al menos Hemos hecho la daily Que está bastante bien Ya sabéis Que si vosotros la hacéis Y tenéis un mejor tiempo Lo que sea Me lo podéis compartir Por discord ¿Vale? Que siempre estoy ahí Todos los días Pues contestando Viendo vuestros mensajes Los indies que me recomendáis Etcétera Etcétera Y pues como más Espero que os haya gustado la rune Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito